Los niños y niñas de cuatro años del Colegio Zafa, os vamos a recitar una poesía del libro A pasarlo bien jugando, de Rafael Cruz Contarini. Esperamos que disfrutéis con ella. Vino por el viento, con el viento fuerte, baja la esterilidad, mi avión de papel. El papel del viento que se puede leer, algunos alumnos no pueden volver. Hasta aquí es el patio, se deja otra regla, se ubica en mi avión de papel. Uno con las aves, dos con el paipel, tres vueltas al aire, uno, dos y tres. Con esta poesía, con aviones de papel, recordamos la importancia de los juegos tradicionales. ¡Gracias!